Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK y hoy traemos mazos nuevos gracias a M20 y es ni más ni menos que la Simic Flash, una baraja Simic ya sabéis que últimamente estoy jugando mucho Simic, que la combinación verde-azul me está dando muy buenos resultados con la versión de Mass Manipulation pero es que esta es totalmente distinta, es como una especie de nueva versión de las Monoblue Tempo que llevan tanto tiempo ya con nosotros pero que rotan en septiembre y saldrán de estándar bueno, pues como una revisión con un pequeño splash a verde bueno, pequeño, es pequeño, pero las cartas que lleva verde son doble verde lo cual es un pequeño problema para este mazo ahora veremos como lidia este mazo con esa situación y en qué consiste el mazo bueno, pues el mazo como digo es parecido a la Monoblue Tempo juega a criaturas pequeñas, más o menos rápidas y las protege con counters resumiendo podríamos decir que es eso, ¿vale? pero la gran diferencia de este mazo es que todos, todos sus hechizos los puedes jugar a velocidad instantánea es decir, los vas a jugar siempre en el turno del rival y eso lo hace un mazo único prácticamente, ¿no? muy especial, muy distinto, divertido pero con el mismo espíritu de jugar criaturas de calidad protegerlas con counters y ganar la partida gracias a ello, ¿no? vamos a hacer un pequeño deck tech como siempre en la descripción del vídeo os dejo el listado completo de la baraja, ¿vale? para que lo podáis exportar a Magic Arena y como digo es una de las nuevas incorporaciones a estándar gracias a M20 y en particular gracias al emboscador de manada nocturna que es una de las razones para llevar verde este mazo hay dos razones, una es el emboscador de manada nocturna y la otra es la mística crestada que es una criatura y es counters puro tempo, ¿no? esta carta y ventaja de cartas, es muy buena, ¿no? el caso es que el emboscador de manada nocturna es mucho mejor de lo que parece, ¿vale? lo juegas a final del turno del oponente llega tu turno, no juegas ningún hechizo atacas de 4 con él y pone un token 3-3, básicamente bueno, pone un 2-2 pero como le damos uno más uno es como si fuese un 3-3 y a partir de ahí a protegerlo con counters sería la idea, ¿no? así que, bueno, una carta excelente llevamos 3 copias de él, se puede meter 4 perfectamente pero bueno, vais a ver que con 3 copias va bien y decktech, ¿vale? ¿qué lleva el mazo? pues un montón de counters y criaturas de calidad ya lo dije cuando hice el repaso de M20 analizamos toda la colección y en el color azul dije ojo con el color azul de M20 que es una pasada tiene un montón de criaturas muy buenas y hechizos de gran calidad el primero de ellos anular invocación una reedición que lleva con nosotros desde el primer día de la historia de Magic y que a este mazo le va perfecto, ¿no? por un solo mano azul devuelves una criatura a la mano del oponente o a la mano de cualquier jugador, ¿no? de hecho también puedes subirte, por ejemplo la mística cristal a tu mano para poder volver a contrarrestar más cosas ojo con eso, ¿vale? bueno, una carta muy buena de excelente calidad por muy poco maná hace un gran efecto en la partida, ¿no? horadar el hechizo es más o menos lo mismo es un hechizo muy barato por un solo mano azul puede contrarrestar cualquier hechizo que no sea criatura eso sí el oponente puede pagar 2 más pero normalmente esta baraja te va a dominar esos 4, 5, 6 primeros turnos en los cuales el horadar el hechizo es bueno y luego lleva con tercia de verdad más adelante para protegerse de verdad, ¿no? pero el horadar el hechizo al principio de la partida es muy bueno marinero espectral muy buena carta muy buena carta es una de las que dije ojo con ella que, a ver no es una bomba pero es una carta de gran calidad y que ya se está viendo en las barajas mono blue tempo de hecho la mono blue tempo ha vuelto al formato, ¿vale? o sea gracias a la salida de alguna de estas cartas que estoy comentando la invocación marinero espectral y alguna que vamos a comentar ahora la mono blue tempo de curiosidad obsesiva y tal está retornando al metajuego se está volviendo a ver bastante y también se está viendo como digo esta versión con verde que es la que vamos a traer aquí hoy que es la más original y especial llevo una copia de optar random no me disgusta nunca llevar a optar así que perfecto simplemente para manipular un poquito el bloque de que buscar la carta que necesitas en cada momento llevo tres copias de aplacar el aplacar es una es una carta un poco infravalorada es cierto que es peor que una fuga de mana que era igual pero hacía pagar tres al oponente o se contrarrestaba el hechizo obviamente es mucho peor que esa carta pero es que la fuga de mana está muy rota la fuga de mana es muy buena entonces esta carta es un poquito peor pero es suficientemente buena para este mazo y ahora lo vamos a ver ¿vale? ya lo veréis esta es una de las estrellas de la braja el de goleador salobre de piñeras no parece una gran bomba tampoco pero es que este mazo funciona por la cohesión de todas sus cartas y por la sinergia que tiene todo todo lo juegas a velocidad instantánea y esta es otra de las cartas que puedes jugar a velocidad instantánea que encima va creciendo de hecho prácticamente en cada turno vas a poder hacerla crecer entonces al final acaba siendo un monstruo que gana la partida el solo ¿vale? ya lo veréis se podría meter incluso sumergirse para proteger el de goleador salobre ¿vale? porque es muy importante pero bueno ahora veréis que como llevas muchos juntes tampoco es tan importante y en bajo coder titón buenísima se lleva jugando desde que salió ya sea en mazos de tritones ya sea en la monoblu tempo ya sea en cualquier tipo de barajas simic que lleve que tenga un poco la estrategia del tempo también se ha visto mucho en el bajo coder titón también de banquillo quita habilidades a las criaturas las gira entra a velocidad instantánea o tiene sinergia con el de goleador salobre o sea tiene tantísimas ventajas esta carta también es mucho mejor de lo que parece a primera vista saltaje sinistro por llevar un hard counter o sea un counter de verdad es decir no y punto y además tiene un extra tiene un escrutar uno que algo ayuda a manipular biblioteca así que es nuestro hard counter cuatro copias de él tres copias de emboscador de manada nocturna que ya lo hemos comentado es mucho mejor de lo que parece este bicho gana partidas él solo y ya digo tú en tu turno nunca tienes por qué jugar nada así que siempre va a poner token las cuatro copias de mística crestada pura ventaja de cartas puro tempo es muy buena no la juguéis siempre para contrarrestar si tú crees que puedes ganar la partida jugando la final de turno de oponente y atacando luego con ella es una jugada a ver el 99% a las veces la vas a jugar como counter pero no se os olvide que también la puedes jugar simplemente como criatura agresiva si la partida está a vuestro favor o tenéis más counters en mano ¿no? y cuatro copias de sincopar vale pues no el sincopar otro counter vale otro counter pues de la calidad del aplacar o del sabotaje sin esto es un hard counter pero cuesta bastante más manada y luego pues nada en total llevamos 23 tierras yo creo que es el número correcto el mazo tiene problemillas para juntar a veces este doble verde o este doble verde de aquí vale lleva cartas de doble azul cartas de doble verde y doble azul y es un pelín delicado de hecho he visto listas de esta baraja obviamente no la he inventado yo ojalá bueno tampoco hace falta ser un genio para inventar esta baraja era bastante obvia una baraja ya sea la he visto en versión monoblue vale monoblue de cuidado salobre no es como la monoblue tempo de curiosa obsesiva sino de cuidado salobre monoblue esta baraja en monoblue y la he visto con verde vamos a jugar con verde porque me parece que es un poquito más original porque lleva todavía más cartas de m20 ya he dicho que m20 le ha pegado un impulso muy fuerte y que el color azul de m20 es que es la caña tienes el debollado salobre el marinero espectral la nueva invocación un montón de cartas súper chulas vale vamos a ello vamos a jugar en partida amistosa que tampoco quiero que me partan mucho la cara y a ver se me está halagueando venga va ahí vamos a por la semiflash si se nos da bien genial lo importante de esta baraja es que es muy bonita y muy original vale eso es lo importante tiene un handicap el problema es que mono roja te gana mono roja te gana prácticamente siempre vale veis tengo azul tengo verde pero tengo 4 hechizos que cuestan doble azul en mano es una mano que nos podemos quedar o podemos hacer mulligan vale perfectamente vamos a hacer mulligan y os digo que he jugado bastante la baraja y sé que no era una buena mano esta mano en cambio sí que nos la podemos quedar podemos quitarnos un bosque vale porque ya tenemos doble azul y doble verde en mano y bueno ya robaremos la cuarta tierra más adelante esperemos salimos de isla pasamos turno y al final de su turno le clavaremos el marinero espectral como digo las barajas agro son su gran problema contra control y contra una dures vale excelente vas a fallar contra control contra midrange va bastante bien vale porque si no te meten presión desde el principio la baraja va perfectamente me gustaría tener un counter no lo tenemos pero vamos tampoco pasa nada parece que nos va a ser una baraja de control a lo que nos estamos enfrentando así que me voy a guardar el marinero porque la ventaja de cartas que nos puede dar esta jugada que está haciéndonos es muy buena si ataca le bloqueamos y falla la habilidad a lo mejor el oponente se ha equivocado ah no no ha atacado vale 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 no ha atacado vale si lleva esto yo creo que es la grixis de hecho es una de las barajas que he pensado de hecho la habéis visto ¿no? ¿habéis visto una grixis que tenía mi lista de barajas? creo que es la grixis medio agro medio control que está por ahí purulando voy a jugar el segundo marinero espectral como no lleva el removal al masivo puedo estar tranquilo vamos a jugar tierra girada vamos a atacar con los dos bichos y bueno vamos a ya digo si la ataca y le bloqueamos bueno le giramos la criatura ataca le quitamos la habilidad y por tanto ya no se le ponen ni contadores más uno más uno ni al morir hace el daño de su fuerza ¿no? así que esa es la jugada con la embaucadora si ataca significará que tiene un removal en mano y que nos va a matar nuestra embaucadora pero bueno ¿qué le vamos a hacer? al menos si nos mata la embaucadora la habilidad se la quitamos y no pone el contador más uno más uno que algo es algo ¿no? ahí está la atormentar lo malo es que fijaos que tenemos tres tierras en mano uff vaya robo este robo es buenísimo este robo es buenísimo si juego a algo importante mística crestada si no juego a algo importante robamos carta con el minero el carnicero va a crecer es casi inevitable vale esto es un counter de libro porque si no es un 4-4 que no podemos quitarnos luego del medio ¿vale? y los merenes espectrales se encontrarían con un bloqueador demasiado molesto para él aquí podríamos incluso bloquear pero no lo vamos a hacer vamos a intentar ganar la carrera de vidas fijaos que le quedan 11 de vida nada más que estamos ganando nosotros la carrera de vidas voy a jugar tierra vamos a atacar con todo y no tenemos counter pero tenemos anular invocación para la mística crestada la subimos a la mano y contrarrestamos que os lo dije antes al comienzo del vídeo este pairing no es malo ¿vale? ¿por qué? porque él juega un hechizo por turno y tú siempre puedes contrarrestar de todo podríamos subir el Nicol Bolas pero es tontería me subo a la mano la mística crestada y le contrarresto el Nicol Bolas ¿veis? esta jugada es muy buena así podemos seguir atacando con las criaturas voladoras que al final puede que lleguen a ganar la partida lo malo efectivamente es que ahora ya tiene el carnicero para chum bloquearnos a la mística crestada le quedan 4 jugamos lobo a final del turno tenemos la partida muy a nuestro favor pues esta baraja la grixis que tenemos delante spoiler me han acabado de fastidiar el vídeo sorpresa que os quería traer es otra de las barajas nuevas del metajuego ya le matamos con el lobo no hay problema esto de las barajas nuevas la grixis renovada lleva sus 8 Nicol Bolas como todas pero lleva criaturas pequeñas nos decide destruir la mística no me lo esperaba a ver si ataca incluso no creo que ataque si, si que ataca buenas pasaba por aquí y tal no le voy a bloquear no le voy a bloquear porque no me importa con el medio de daño vale pues una demostración bastante buena de lo que es capaz de hacer esta baraja que me está gustando mucho la estoy jugando en ranked me está yendo razonablemente bien no es muy cara de montar de hecho incluso te la puedes montar mono azul si es que la mono blue tempo una de las ventajas que tenía la mono blue tempo y que la habéis estado jugando durante los meses pasados es que era barata llevaba únicamente 4 horas raras y una de las raras te la regalaban en los mazos reconstruidos que te iban regalando entonces la mono blue tempo era muy barata esta Simic Flash o Simic Tempo como la queramos llamar es un poquito más cara porque lleva lleva 12 raras entre las tierras los lobos lleva 12 raras creo si no recuerdo mal creo que son 12 raras pero en la versión mono blue de Flash que no rota que se va a quedar en el formato bueno algunas cartas van a rotar pero se van a poder sustituir por otras va a ser yo porque el futuro es súper barata de hecho la mono blue Flash la mono blue de criaturas con Flash no sé yo con Flash es de este vale en inglés esta mano está bien yo creo que nos la podemos quedar por el Octar vale el Octar el Octar este me da confianza para buscar la segunda isla por eso me gusta mucho el Octar de hecho en esta baraja habría que retocarla y meter Octar sumergirse está por construir yo creo que esta baraja todavía tiene mucho recorrido tiene un mal pein que son unas barajas muy agresivas y eso eso hay que mejorarlo es muy buena la embocadora contra barajas agresivas muy buena es lo que te da el tiempo suficiente para meter el lobo en mesa y ganar con él bueno el caso es que lo que estaba diciendo que la mono blue tempo o la mono blue Flash para la temporada que viene si algunas cartas las va a perder pero hay sustitutos para ellas y va a ser jugable vamos en busca de la segunda isla ese bicho es bueno sobre todo viendo que es una baraja de control pero es que sin las mira otro va a ser sin la segunda isla no vamos a poder hacer nada a ver si vamos a tener que perder esta partida por atasco sería una pena pero bueno estos vídeos ya sabéis son para hacer un pequeño detect mostrar la baraja que la conozcáis ver un par de partidillas o tres ver un poco como funciona en general y el objetivo no es oh tengo que ganar todas las partidas y si no el vídeo no vale el objetivo es sencillamente que veáis un poco el funcionamiento que os divirtáis ese tipo de cosas voy a jugar tierra enderezada como como muestra de de como una presentación de lo que tengo en mano vale o sea esto es decir hola tengo counters de este estilo vale o al menos cartas que cuestan doble azul o doble verde si robamos la cuarta tierra uff paga dos de vidas creo que voy a jugarla en poco de retón porque si me mata el marinero pues bueno me lo mata pero así si no mata nada ahora a ver que mata es que así seguimos metiendo presión vale y el siempre va a estar un poco forzado siempre que tenga escrituras edacas aunque sea poco de dos en dos de tres en tres de uno en uno siempre que vayas atacando en esta baraja es un reloj vale sé que son muchos turnos pero ese reloj se acelera de vez en cuando cuando juegas místicas o cuando juegas en balcadoras y de repente dices uuuh caray ya pega de tres de cuatro de cinco que bueno es el desfigurar otra de las grandes cartas que sale nuevamente puede parecer normal buen robo esa tierra esa cuarta tierra ya si él a ver es una esper de control lleva desfigurar incluso madre mía cuarto turno no es peligroso su turno peligroso es el tercero por los tres feris y el quinto por los terceris vale tenemos tres counters en mano es posible que la invocación pueda ganar casi de a sola dos honor invocación son demasiados pero si robamos la quinta tierra podemos hacer mística crestada y subirnosla a la mano el mismo turno incluso lo que decía antes podría jugar la mística crestada ahora a final del turno porque tengo otros dos counters y seguir metiendo presión creo que no merece la pena oh ya tenemos el lo malo es que no tenemos triple azul y hace falta triple azul para hacer la jugada en el mismo turno algún día jugará algo él supongo desfigurar qué rabia me da pero tenemos que dejarlo entrar a ver él sabe que tenemos un porrón de counters en mano o alguno al menos sabe que tenemos entonces no creo que vaya si juega quinta tierra el tío feri para mí sería un honor paga dos vidas nos está haciendo un favor gigantesco tres feri cabe la posibilidad de que tenga un counter pero el counter que tiene es veto de dovin y no contra estas criaturas así que le hemos pillado no tiene counter para la mística vamos a ver si tiene removal si no la mata ahora y esta mística le mata ya digo qué pena no haber tenido el triple azul para subirnosla a la mano ahora si la mata qué pena os imaginé la subimos a la mano y ya victoria total tres nos hemos robado los tres a no la invocación ya es mala suerte por muy poquito no podíamos dejar entrar el t-feri ese porque el 3-feri esto hay que contraestarlo tenemos la opción de robar más cartas más de una carta ahora si tiene veto de dovin ay dios hemos tenido mala suerte con tres anual invocación se podría quitar uno o dos de los anual invocación y meter como decía antes por ejemplo sumergir venga hombre más bosques y meter algo se lo ha olvidado usar la habilidad de la narset en el turno anterior supongo que se lo ha olvidado vamos nada esta partida está perdida es que tenemos tres removal contra criaturas y no tenemos ninguna respuesta contra ella o sea no tenemos una amenaza va tres unsammon qué mala suerte más tierras no por favor esta partida es imposible ganarla ya porque tenemos cuatro cartas muertas en mano ninguna de las cuatro cartas hace absolutamente nada es como si tuviésemos cero cartas en mano y él tiene cinco cartas en mano una narset un t-feri ¿sabéis qué? no vamos a perder el tiempo esta partida está perdida muy mala suerte muy mala suerte vamos a hacer una tercera partida a ver qué tal nos va ya digo esta ha sido tremenda mala suerte con haber tenido un mana azul y habernos subido esa mística a la mano con un unsammon ya habríamos ganado o con no habernos robado tres unsammon también podríamos haber ganado claro pues nuestro oponente jugaba una esper muy de control incluso con desfigurar es que ha cambiado el metajuego M20 parecía que no bueno a veces ya sabía que M20 era muy buena sin embargo a pesar de ser muy buena colección como el metajuego ya estaba muy establecido y era otro madre mía a triple verde bueno el oponente también se ha hecho Mulligan esto tenemos que hacer Mulligan a 5 madre mía voy a quitarme dos horas al hechizo nos la vamos a quedar obviamente esta mano es buena sería mejor si no fuese con Mulligan a 5 así tenemos un counter de cada tipo ¿vale? o sea uno que puede contrastar cualquier cosa y otro que contrasta hechizos que no sean criatura uno más barato otro más caro y el de cuidado los alobre otra Simic nos enfrentamos a una Simic o sea puede ser un un emparajamiento interesante lo que pasa es que hemos hecho Mulligan a 5 a veces decís ah pero no traigas los vídeos en los que pierdes pero a ver pero que creéis que es esto o sea es decir tengo que trampear los vídeos y mostrar las barajas tal como no son para que luego creéis que son buenas y os las montéis y resulta que no ganáis con ellas todas las barajas tienen cosas a su favor cosas en su contra ¿vale? o sea hay barajas mejores barajas peores y lo que no voy a hacer es trampear los mazos o sea ¿sabes? o sea si me juego 3, 4, 10 partidas con un mazo las traigo aquí al canal y vamos a contrarrestarlo vamos a contrarrestarlo porque si su removal es un choque esto de aquí se le va a ir de las manos en breve lo malo es que nos ha hecho gastar el horadar el hechizo en nuestro turno pero desde luego que gastaría el choque tan pronto en el de cuidado al salobre como que me da la señal de que le duele de que me molesta que mazo más raro una temur es que es un mazo de elementales con vaporadora a la fuga podríamos dejárselo entrar incluso y meterle el marniero espectral en juego y guardarnos el sincopar para proteger a nuestros bichos yo creo que vamos a hacer eso sí vamos a hacer eso vamos a guardarnos el sincopar para proteger a nuestros bichos que yo creo que le pueden ganar la partida vale tierra de turno girada esta es buena podríamos jugar en el mantenimiento y girarle el vaporador a la fuga pero yo creo que no merece la pena nos quedamos enderezados para contraestarlo con el sincopar la carrera de vidas la ganamos nosotros vale en principio tenemos un counter para proteger a los bichos y la embaucadora ya veremos si la jugamos me la voy a guardar en mano prefiero o sea no voy a girar esto vale si acaso la juego a final del turno si ahora viene un Omnath por ejemplo uuuh uuuh eso es muy gordo eso hay que contraestarlo eso hay que contraestarlo porque es que te dan la partida prácticamente solo estamos en problemas bueno problemas tampoco son muy graves va a depender de que juegue a la continuación pero tenemos solamente un salvavidas que es la embaucadora y no es el mejor salvavidas posible vale y viene el Omnath el Omnath no podemos matarlo cuando entra en juego hace tanto daño a una criatura bueno un objetivo cualquiera como elementales controle se resuelve tiene dos elementales nada más así que hace dos puntos daño supongo que al marinero espectral podríamos robar carta con el marinero o jugar la embaucadora y girarle el vaporador a la fuga así el degollador sube a 4 a 5-4 tenemos que hacer esto yo creo que es la jugada idónea le giramos el vaporador a la fuga con el cual puede atacar y aquí necesitamos un milagro realmente voy a ver si quiere bloquear al empaco de artitón y le dejamos a 4 vale puede que sea el fin de la partida me podría haber quedado enderezado pero es que es vale a ver la partida no está perdida del todo todavía si juega un segundo Omnath es posible que sí que esté perdida esta partida no hemos tenido mala suerte esta partida ha sido lo que ha sido vale o sea sencillamente no la hemos podido ganar nos ha faltado un counter más que este este vamos a hacer otra a ver si encontramos un counter ahora no es un counter otra tierra pues hemos palmado no podemos hacerle nada contra dos bichos gordos así que más se puede decir poco más se puede decir bueno había decidido terminar el vídeo en esa tercera partida pero creo que vamos a darle una última oportunidad de mazo vamos a jugar una cuarta partida a ver si conseguimos ganarla a ver qué tal sale vamos 1-2 es que me acabo es que me he dado cuenta después y digo claro si es que la segunda partida hemos tenido una suerte terrible en la tercera partida hemos hecho un mulligan a 5 es que realmente no hemos visto cómo funciona la baraja así que a ver esta mano esta mano no nos la podemos quedar esta mano es un mulligan y esta mano nos la podemos quedar pero vamos muy buena no es vamos a quitarnos la carta más costosa del mazo ya que solamente tenemos dos manas dos tierras en mano y ni siquiera podemos aspirar a doble azul o doble verde de momento vale bien tenemos una mano bastante interesante tenemos criatura de primer turno de segundo turno y luego protección para ellas una pena que no podamos contrarestar la ruida frondoide pero bueno si hubiésemos salido nosotros y si no hubiésemos hecho un mulligan a lo mejor tendríamos más opciones me gustaría no contrarestar nada este turno o sea me gustaría jugar el degulador y contrarestar a partir del siguiente claro la partida esta debería ser muy distinta si hubiésemos salido nosotros pero claro seguramente estemos obligados a contrarestar el Omnath que nos va a jugar a Recife despertado pues se lo vamos a dejar entrar y esperemos que no juega un elemental de coste 1 con el druida vale perfecto son buenas noticias nos vamos a dejar entrar para poder jugar el degulador y empezar a tener ya presión en mesa y a partir de ahora ya si ya si os fijáis podemos contrarestar al menos de momento todo lo que vaya jugando no atacamos con el degulador ya que no ganamos nada nos puede nos puede bloquear con el Recife o con el druida no conseguimos absolutamente nada así que no no atacamos y punto y a partir de aquí ya digo todo lo que juegue lo tenemos que contrarestar ojalá robemos la tercera tierra porque con la tercera tierra ahí está un aplacar por aquí aplacar o no aplacar no va a ser el sincopar yo creo que mejor no sincopar no espérate no me deja ir hacia atrás quiero cancelar el hechizo vale joe no me he dejado ir hacia atrás es que me me dio cuenta que tenía el druida frondeide para poder contrarestarlo o sea para poder pagar uno más entonces el sincopar no me valía venga robamos tercera tierra aquí me la puedo jugar me la puedo jugar a buscar la tercera tierra pero tendría que ser además una tierra azul ataquemos primero voy a pasar el turno me la juego me la juego a que el sincopar sea suficiente pero es que yo creo que hacer optar para buscar una isla en ese momento era incluso peor de todas maneras tenemos el 1 de invocación también vale o sea que a lo mejor nos puede valer si no juega nada muy peligroso para nosotros podemos tirar adoptar seguir hinchando al devolvado salobre y si juega algo que no sea criatura podemos tirar el horario de hechizo o sea ya digo tenemos opciones creo que lo mejor era esto en lugar de girarnos en nuestro propio turno para adoptar vale paga dos vidas señal de que va a gastar todo el mano pues no pues entra doble trigger pero ahora sí que se ha girado aunque ha robado dos cartas podemos actuar podemos jugar en optar vale tiene ya tres bloqueadores para nuestro devolvado salobre y eso va a ser un poco pesado vale final de turno parece que tiene algo a velocidad instantánea que es raro en esta baraja un negar vale me niego en optar vale joder seguimos sin la tierra nosotros seguimos atacando qué pena con la tercera tierra esto habría se podría ganar claro pero con la tercera tierra sin ella finalizamos turno seguimos sin poder jugar counter no podemos jugarla en botar de ton solamente podemos jugar a lan salmon así que sea que sea bueno tendría que haber bloqueado yo creo él está arriesgándose demasiado tiene seis de mana vale a su disposición lo digo porque nuestros hechizos dependen de la cantidad de mana que tenga vale gracias le ha dado un montón de valor a nuestras cartas así que muchas gracias a ver si vamos a tercera tierra para poder jugar el sabotaje sin esto del siguiente turno y ganar la partida sí o sí bien por fin vale tenemos ya hard counter para el siguiente turno él ya ha hecho un bloquea lo malo es que tiene otros dos chumblocks más vale con el degollados a logre vamos a ver si no jugase nada grave podríamos jugarla en botar de ton al final de turno y meter aún más presión vale ojalá no juegue ninguna gran amenaza vamos a ver qué es lo que juega tiene cinco cartas en mano o sea tiene que tener de todo seis de mana vale importante por el sincopar ¿habéis visto el degollados a logre o tarmagoiz flash azul otra nisa le podemos tirar un sincopar la verdad es que tampoco hace ya mucho la nisa a estas alturas pero bueno la contraria estamos igualmente esperemos que no tenga ahí uno a rodar el hechizo no, no lo tiene es que antes nos tiró un negar que me ha extrañado bastante así que digo joder lo mismo lleva a rodar el hechizo no está muerto él todavía puede aguantar puede echar un bloquear a mi 6-5 un par de veces más lo que pasa es que bueno no sabe que tenemos los counters bueno menos mal nos hemos resarcido en esta última partida al final 2-2 es lo que os decía así es que aquí venimos a mostrar la baraja tal como es entonces de qué me serviría grabar las partidas en las que gano o para las partidas en las que sale súper bien para vamos a decir mira que buena es la baraja mira que bueno soy pues serían engañados os montáis barajas y luego nos sirven la baraja es buena es divertida yo estoy rankeando con ella no me está yendo mal del todo pero también lo he comentado creo que le falta una vuelta de tuerca creo que la baraja puede ser un poquito mejor de lo que es ahora solo falta encontrar el puntito hemos jugado el lobo en la primera partida nada más y luego en esta partida nos ha salido pero bueno también es cierto que hemos tenido un poquito de mala suerte ojo hemos tenido un poquito de mala suerte en un par de partidas que nos hemos hecho en Mooligan a 5 que hemos tenido mala suerte con los robos y tal pero bueno es que es lo que es es lo que digo no quiero engañaros la baraja es así me he jugado unas partidas la he jugado bastante ya digo he estado rankeando con ella un poquito la he jugado bastante también en partida amistosa y no es una apisonadora es divertida es buena va muy bien contra barajas de control y contra barajas midrange pero las de agro te parten la cara o sea que que es el problema que tiene así que os la recomiendo pero bueno con cautela bueno en cualquier caso espero finalmente que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego